Música Y hey kanda como estan gente de youtube Bienvenidos a este video Y pues bueno me estuvieron preguntando que como se instala NetBeans en la ultima version Y pues los comandos son exactamente Los mismos tanto para Fedora Como para Nobora Linux Y primero pues tenemos Que tener actualizado El sistema Primero le vamos a dar sudo DNF update Esto para evitar conflictos Si te pide tu contraseña la colocas Y esperamos no Y tambien pues se que a algunos no les gusta Pero tambien ocuparíamos el upgrade Sudo DNF upgrade Ahora Para poder solucionar las dependencias Necesitamos La version de Java correspondiente Esto no es de que agarres la que quieras Y esa es la que se la vas a poner O la que te deje instalar el sistema Debe de haber cierta sinergia Entre la version de Java Y la version de NetBeans Que tu vas a instalar En este caso La dependencia para la 13 Es la version 17 de Java Entonces Yo tambien lo quise hacer Un poquito mas genérico Instalando la version libre Ajá Entonces le vamos a poner Java Guion 17 Guion Y aqui viene lo Lo libre Open JDK Ajá Y le vamos a poner Java 17 Guion Open JDK Y guion Devil Ajá Que es Como la parte complementaria Tenemos La version Normalita Y la que sigue En desarrollo Entonces Aqui nada mas Déjenme ver Aquí Y Aqui esta bien escrito La de desarrollo Y la normalita Entonces Espero que se alcance A ver perfectamente Bien Pongan la maxima Calidad Y maxima Pantalla completa Y le vamos a dar Un enter Ajá Ahora Si todo lo hicimos Correctamente Nos tiene que arrojar Esto Aqui simplemente Le decimos Que yes Y esperamos A que se termine De instalar Ahora Aqui Yo estuve eligiendo Porque El sitio oficial Te dice Dos opciones Hacerlo con Wget Y con Curl Yo considero Que Curl Es demasiado Sencillo Y Wget Tardo o temprano Lo vas a acabar Instalando en tu sistema Entonces Le damos Sudo DNF Espacio Install Y le vamos a poner Curl Crea Wget Perdón Vamos a darle Wget Y pues bueno En dado caso De que te deje Instalarlo Lo instalas Y aqui Pues bueno Me voy a ir A agarrar El script De instalación Que viene Del sitio Oficial Yo les voy a dejar El link Directo Del script Si ustedes También quieren Pues lo pueden Anotar Manualmente Yo se los voy a dejar En la descripción Y si no Simplemente buscan La ruta Y lo Lo descargan Ya que tenemos Wget Ya lo podemos Ocupar Wget Y vamos a pegar La url En este caso Pues esta El sitio Oficial Yo todos Los tutoriales Los agarro De los sitios Oficiales En este caso Apache.org NetBeans NetBeans La versión 13 Y pues aquí Lo tenemos Con .sh Que es el script Como tal Entonces le vamos A dar un enter Y si Todos lo hicimos Correctamente Nos tendría Que dejar El script No lo copio Porque no responde Entonces vamos A ir Nuevamente Vamos a conseguirlo Esperamos unos momentitos A que cargue Vamos a ponerle NetBeans 13 SH Vamos a ver Yo de aquí Lo saqué No sé por qué Me dio error Está el comprimido Aquí está Vamos a darle Copiar El link Que fue lo que hice Wget Y para que sepan De dónde lo saqué Ahora sí Lo clonó Correctamente Y pues bueno Aquí está 2023 Este Listamos Y ahora ya Vamos a poder Correr el script También es importante Darle los permisos Vamos a Darle CHMOD Más X Y el nombre Respetando mayúsculas Y minúsculas Si todo lo hiciste Correctamente Bien Que no pasa En todas las terminales Pero si listas nuevamente Pudiera que cambiara De color Entonces vamos a hacer Lo siguiente Vamos a darle .slash Y en este caso El script Aquí Vamos a necesitar Correrlo Con permisos Administrativos Entonces le vamos a poner Sudo Según el sitio oficial Y pues prácticamente Ya solo es seguir Los pasos Sudo .diagonal Ya con los permisos Puestos Y el nombre Del Del script No dejó Vamos a ver Excel único Me copio mal Ahora vamos a Reminarlo Remove Menos R Y le damos Eliminar esto Ya no lo queremos Y esto es para que No se equivoquen Este Aquí Que fue el de hace rato Entonces tenemos Nuestro directorio Limpio Le vamos a dar De nuevo Wget Y vamos a copiar El script Tal cual Ahí está Ahí está Entonces Esperamos que Este sea el bueno Vieron como lo estoy Haciendo directamente Desde el sitio oficial Creo que este Este el problema Que debe de pesar Esto Porque realmente Si está pesado Pues se me hizo raro Este Pero pues bueno Ahora ya aprendimos Algo nuevo El objeto Está en un archivo Y aquí está Entonces Ahí está Le dan aquí En el script Y tiene que ser Este de aquí Obviamente Si Si Más adelante Se actualiza El link O El método De instalación Cambia Este También voy a ir Actualizando el tutorial Aprovecho para mencionar Ahorita que tengo Su atención Por si ustedes Quieren donar Paypal.me Slash Atiel Se está haciendo El intento Para Llegar a la silla Gaming Este Por si alguien Quiere apoyar A la causa Mi espalda Se lo estaría Agradeciendo Y pues nada más Este Vamos a esperar Unos momenticos Creo que Este sería La tech Este Asegurarse Que el Que el Instalador O lo que les Descargue Sea Relativamente Pesado Entonces Vamos a ir Nuevamente Listamos Nuevamente CHmod Más X Y le damos El Nombre del Script Listamos Y ahora si Sudo Punto Slash Que este comando Lo aprendieron aquí Y el nombre Del script Y ahora si Es muy importante Que no cierren La terminal Bajo ninguna Circunstancia Porque Si la cierran El programa También se va A cerrar Entonces Dejenlo así Al menos hasta que termine Le vamos a dar En Next Aceptamos los términos De uso y condición Le damos en Next Aquí por si quieren Cambiar su ruta Yo voy a dejar la que viene Por defecto Le damos en Next Y le damos en Install Y vamos a esperar Un momentito Nuevamente Aquí también Depende de La potencia De tu PC Y pues sería Prácticamente Todo Ya lo van a poder Encontrar Entre sus aplicaciones Y nuevamente Mencionar Yo no soy Tan fan De 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 la distro De Novara Linux Más sin En cambio Pues la estoy Ocupando Porque creo Que es muy Popular Y a veces También Piensan Que los Tutoriales De Fedora No funcionan Aquí Simplemente Por eso Hay cosas Que son para Juegos Y para este Tipo de De cuestiones De que Proton Vulcan Yo no estoy A favor De eso Y de hecho Incluso Nunca lo Instalo En ningún Sistema Pero Pues ahora Si que ya Ya depende De ustedes Este Aquí ya me dice Que ya terminó Le voy a dar En finish Y pues ya Una vez que Terminó Ya podemos Cerrar Y Ya lo tendremos Probablemente Aquí en el Apartado De desarrollo Y aquí Tenemos Apache NetBeans IDE 13 Le vamos a dar Un clic Para ver Que está Funcionando Correctamente Y vuelvo A repetir Lo único Que hay que Cuidar Es La versión De Java Que tú Tengas Instalada Yo sé Que puedo Poner Otro Tipo De Java Que sería Como que La versión Privativa Pero siento Que esta Al menos Los va a sacar Del problema Que sería La libre Y pues Nada más Entonces Espero que les haya gustado Suscríbanse Comenten Activen la campanita De notificaciones Ya hay por si quieren Este Comenzar a Hacer sus primeros Proyectos Creo que Java Es de De lo que yo Suelo recomendar Como lenguaje De programación Así en general Y pues Es un buen Ide Creo que Nunca pasa De moda Sobre todo Porque Para aquellos Que están Estudiando Es De lo primerito Que les dan En la escuela Entonces Siento que Pues si lo van a Si lo van a Ocupar Por bastante Tiempo Y pues Nada más Sería Prácticamente Todo Cualquier duda Sugerencia Comentario Pues coment Déjenlo aquí Abajito Y en cuanto Puedan Les respondo Y Si pueden Donar Paypal.mil Lashatiel Este El 24 De febrero Es mi Cumpleaños Por si Alguien Me quiere Regalar Algo Pues Está La wishlist De amazon Y pues Nada más Ahora sí Bye Bye Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.